Hola, mi nombre es Antonia María Sánchez Lázaro y vamos a presentar el bloque cuarto Encuentro entre Culturas del último módulo, del módulo cuarto, Museos y Comunidad. ¿Qué vamos a ver en este módulo? En este último bloque de este módulo vamos a ver con un ejemplo concreto cómo el museo da respuesta a otra de las necesidades, que es la diversidad cultural. Para ello vemos cómo el museo se convierte en un espacio de encuentro entre culturas. Vamos a ir desvelando cómo ocurre esto. ¿Por qué? Tenemos una serie de sociedades en este momento, una de las características de nuestra sociedad, es atender a la pluralidad cultural de la sociedad actual. ¿Cómo vamos a atender a esa necesidad? Integrando esa diversidad cultural a través del respeto y del diálogo. ¿Por qué? Porque si no se nos va a ir generando diferentes problemas de rechazo, xenofobias de las que ya conocemos o tenemos un cierto recorrido sociocultural. ¿Por dónde viene la respuesta? A nivel socioeducativo, es decir, que queremos ofrecer vías de reflexión, pero no sólo para dialogar y de reflexión, sino también de puesta en práctica, de acción para formar nuevas sociedades que están formadas por esta diversidad cultural de la que hablábamos. ¿Desde qué modelo lo vamos a hacer? ¿Desde el modelo de una sociedad intercultural? Podríamos hablar de una sociedad multicultural o de una sociedad cultural. Pero, aunque hay muchos modelos en los que no nos vamos a entretener, sí vamos a justificar por qué este. ¿Por qué? Porque radica en la interacción entre personas de diferente procedencia cultural. Y no sólo hay esa relación entre ellos, hay respeto, hay comprensión, hay entendimiento y también hay un análisis o compartir aquellos espacios que son comunes integrando lo que nos parece más positivo de cada cultura. Algunas fórmulas, como decimos, apostamos por el trabajo de la educación intercultural desde modelos locales y próximos. ¿Por qué? Porque nos permiten acercarnos al conocimiento de nuestra realidad. Es decir, qué utensilios hemos utilizado nosotros o cómo nos relacionamos, qué palabras hay en nuestro vocablo, qué tipo de vestimentas usamos, que nos permiten conocer que no son propios sólo de nuestra cultura, sino que han formado parte anteriormente de una cultura en la que somos hereditarios y que hoy identificamos como el otro, el diferente. Bueno, pues si todo esto lo recogemos desde lo concreto y vamos propiciando puntos de encuentro entre ciudadanos de distinta procedencia cultural, podemos ir viendo que ante esa diversidad cultural tenemos elementos que son comunes y, a veces, heredados. Si integramos al otro, dejamos de verlo como algo excluyente y podemos empezar a aceptar e integrar la diversidad. El papel del museo en la educación intercultural, evidentemente, responde al rol social del museo que llevamos viéndolo en todo el módulo. ¿Qué quiere decir? Que establecemos un diálogo con el público. ¿A través de qué? Ya hemos hablado, a través de los objetos culturales de manera crítica. Así, ¿el museo en qué se convierte? Se convierte en facilitar la creación cultural ciudadana, visitando ámbitos, creando una proyección comunitaria del patrimonio más allá de sus propias puertas, es decir, generando espacios de encuentro, de diversidad cultural y espacios también de llegar a acuerdos. De forma más concreta, ¿a través de lo que lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a construir o apostar por esta sociedad intercultural a través del museo? Con un proyecto socioeducativo intercultural. ¿Qué nos ofrece ese tipo de proyectos? Bueno, pues ahí podéis ver a un grupo de mujeres musulmanas y mujeres, en este caso, murcianas y, bueno, están compartiendo su jornada conociendo el patrimonio que hay, porque en muchas ocasiones ni siquiera se conoce el patrimonio que forma parte de la propia cultura de origen, en este caso, de origen musulmán. Así, ¿qué es lo que nos permiten estos proyectos? Respecto a lo que es distinto, interacción social entre unas personas y otras, enriquecimiento cultural, espacios de encuentro y comunicación, acceso al patrimonio y el fomento de la democracia intercultural. Si recordáis, ya vimos en el bloque anterior que este tipo de acciones estaban vinculadas con el ejercicio de la ciudadanía. ¿Qué hitos, qué acontecimientos nos llevan a decir que el museo ya está trabajando desde hace años en este ámbito? Pues desde el año 2002, cuando se celebra el Día Internacional del Museo, se hace a través del tema Museos y Mundialización. ¿Qué nos está ofreciendo esto? Apostar por la igualdad y el tratamiento de culturas, siendo consciente de que hay unas culturas dominantes y otras dominadas. Entonces, para intentar apostar por esa igualdad, ponemos conciencia en los diferentes proyectos y programas que se desarrollan desde el museo. ¿Y qué hacemos a gran escala? Estamos apostando por una sociedad intercultural. Otro de los hitos que también es importante que vamos a reflejar aquí es el que se produce es el estudio sobre el diálogo intercultural en museos que elabora la Comisión Europea. En el año 2009 publica su informe donde establece los museos como lugares de diálogo intercultural, es decir, de espacios reales para que esto se produzca. ¿Y qué es lo que planteaba en este estudio? Pues ver cómo los museos trabajan por la interculturalidad, cómo desarrollan guías buenas prácticas, cómo respaldando y apoyando a distintos proyectos pilotos y difundiendo los resultados de estas buenas prácticas. A continuación, tenéis una serie de experiencias a las que podéis acceder, en la que veréis cómo diferentes museos han puesto en práctica el desarrollo de acciones y proyectos de educación intercultural. Que podéis comentarlas, que podéis verlas, es objeto de este bloque, para que veáis que de forma concreta se puede dar respuesta a otra de las necesidades sociales que se demanda en la sociedad y el museo es un lugar apropiado o idóneo para poder realizarlo. Muchas gracias.